Para hablar de alimentos, por supuesto, en una temporada en la que venimos atravesados por varias enfermedades, el cuidar nuestra salud a raíz de la alimentación se convierte en parte fundamental, diríamos. Y si hablamos de alimentos, tenemos que hablar de la empresa boliviana de alimentos y hoy está junto a nosotros el gerente ejecutivo de esta empresa, el ingeniero Javier Freire. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre para la empresa boliviana de alimentos es muy importante estar en este espacio y con ustedes compartir que siempre están promoviendo una alimentación sana y saludable, que como bien os decía, es lo que necesita nuestra gente en nuestro país. Bien, acá tenemos una pequeña, pequeña muestra de los más de 60 productos que tienen actualmente como empresa boliviana de alimentos en sus diferentes líneas, en la amazónica, la apícola, la de frutas, lácteos, por supuesto, pero además vienen con sorpresas y novedades. Sí, sí. Como bien saben, nosotros tenemos incidencia en cinco complejos productivos, como bien decías, lácteos, apícola, el tema de frutas, frutos amazónicos, granos, en general. Tenemos ya 20 plantas en operación de esos diferentes rubros y dentro de lo que significa nuestro modelo económico, las políticas actuales de nuestro gobierno, encarcelada por nuestro hermano presidente, estamos hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Y es así que ya en los dos últimos años se han implementado, se están implementando 33 nuevas plantas que dependen del Ministerio de Desarrollo Productivo, del cual nosotros dependemos, se están garantizando más de 3.500 millones de bolivianos para estas 33 plantas y de las 33, 9 van a estar bajo dependencia de la empresa boliviana de alimentos. Ahí estamos hablando de alrededor de 573 millones que nos está otorgando el gobierno para que nosotros podamos implementar estas hasta el próximo año. 9 nuevas plantas que se sumarían a las 20 actuales, con las que cuenta la empresa boliviana de alimentos. ¿Qué características y qué productos van a tener o van a tratar estas plantas? Claro que sí. Estamos hablando primero del Complejo Productivo Lácteos. Nosotros ya tenemos 5 plantas a nivel nacional, hablamos de Achacachi La Paz, Chayapato Oruro, San Lorenzo Tarija, San Andrés Beni y Virgarzama, el trópico de Cochabamba. Ahí en dos de ellas van a sufrir lo que se llama una ampliación, pero en realidad son dos plantas muy modernas, que son muy diferentes a las actuales que tenemos. Entonces cada una de ellas que está ubicada, una en Chayapata y otra en Achacachi, lo que va a hacer es aumentar la producción en 20.000 litros día. En el caso de Achacachi ya tenemos una capacidad instalada de 20.000 litros y vamos a poder duplicar eso en 20.000 litros más. Entonces vamos a poder adquirir hasta 40.000 litros día. Estamos hablando ahí de sobre todo mejorar nuestra línea de larga vida, el UHT, con productos especiales como es la leche deslactosada, deslactosada ligera, que es hoy día lo que está pidiendo también el mercado y que nosotros en el marco de importaciones debemos también producirla. Y además que va a ser totalmente moderna, automatizada para hacer controles de flujo másico y demás. Entonces es una tecnología interesante. Y ahí estamos hablando de que de igual manera vamos a trabajar en Chayapata. Chayapata es una de nuestras primeras plantas que todavía seguía con una tecnología solamente de pasteurizado, donde elaboramos yogures y quesos. Y hoy día va a tener una línea igual moderna de UHT y de igual manera va a aumentar su capacidad en 20.000 litros. Ahí actualmente se procesan entre 7.000 a 10.000 litros día. Y ahora vamos a aumentar 20.000, beneficiando en cada una de estas plantas alrededor de 1.000 productores lecheros que producen leche de mejor calidad, por ser occidente, para estas plantas. Si hablamos de productores, ¿cuántos productores trabajan de manera directa o indirecta con la empresa boliviana de alimentos en el país? Nosotros tenemos cuantificados, aunque va creciendo día a día, alrededor de 9.000 productores primarios. ¿9.000? Sí, solamente hablar de lácteos, hablamos de unos 1.300 productores en las 5 plantas. Hablar de, digamos, recolectores de castaña, trabajamos habitualmente con un promedio de 1.500. Otros 2.000 productores de quinoa, 1.500 productores de frutas. Y apicultores que alrededor de 4.500 apicultores a año, con el cual compramos no solamente miel, sino polen, propóleo, calerreal, núcleos de abeja, acera. Bueno, todo lo que es un producto de colmena. Hablamos de 9.000 productores. ¿Y cuántas otras familias, otros trabajadores tiene la empresa boliviana de alimentos? Bueno, como funcionarios, nosotros llegamos a tener 1.200 funcionarios en la empresa y eso implicaría que alrededor de 6.000 empleos indirectos que se generan en los servicios no conexos que implica el funcionamiento de cada una de las plantas. Porque cada una de las plantas, en el marco de nuestro modelo económico, implica asentar la misma, construir, para que sea un foco de desarrollo económico local, regional. Y eso implica que no solamente tenemos la planta, sino tenemos que incrementar lo que son servicios básicos, ya sea energía eléctrica, servicios de agua, si se puede llegar con gas, por ejemplo, y también mejoramiento de las vías, tanto para la provisión de insumos, materias primas a estas plantas y como que ya salga de ahí el producto terminado. Entonces hablamos de 1.200 funcionarios que tiene directos la empresa boliviana de alimentos, otros 6.000 empleos indirectos de toda la cadena productiva, más 9.000 productores. Estamos hablando de más de 16.000 personas que se mueven alrededor de la empresa boliviana de alimentos y en cada una de las 20 plantas existentes hay un mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades o los municipios donde están. Exactamente, ese es nuestro modelo, el vivir bien, para que todos tengan lo justo. Y nosotros, sobre todo al productor primario, que es con el que más relación tenemos, lo que hacemos es pagarle el precio justo, el reconocimiento del esfuerzo que imprimen en la tierra. Ayudamos, damos asistencia técnica en muchos de los casos. No, por ejemplo, el tema apícola, capacitación y demás, para que vayamos fomentando, incrementando y que estén un producto de calidad y siempre al mejor precio. Hoy día estamos trabajando arduamente también tener mejores rendimientos, bajar costos de producción, porque esa es la idea de que no solamente garantizamos seguridad alimentaria con soberanía, sino también cambiar la matriz productiva para ser un país exportador, en este caso, de alimentos. A propósito de lo competitivo, ¿es competitiva la empresa boliviana de alimentos? ¿Es una empresa autosustentable? ¿Cómo está en esa situación? Claro que sí. Nosotros lo que hemos hecho ya desde fines del 2020, que regresamos, fue reactivar todas nuestras plantas que se encontraban paralizadas. Hoy día están funcionando, todas superando el punto de equilibrio y generando justamente ingresos para sostenimiento. Solamente las tres últimas plantas que inauguramos, en el sentido, o las cuatro últimas plantas, las dos plantas liofilizadoras, la planta de stevia y la planta de quinoa, sufren un proceso normal de al menos dos años para que lleguen al punto de equilibrio, entonces estamos bien en ese proceso. Sin embargo, nos quedamos en las dos plantas nuevas de lácteos y todavía tenemos siete plantas más nuevas de las que tenemos que decir cuáles son aquellas que vamos a trabajar. Ahora hablemos de lo que se viene, de estas nueve nuevas plantas, ¿qué tipo de productos van a tratar y en qué regiones van a estar ubicadas? Claro que sí. Bueno, dijimos ya las dos de lácteos, ahora tenemos que ir a nuestra planta derivados de cereales y almendra. Esta va a estar ubicada en Viacha, va a tener una línea automatizada para la producción de galletas, por ejemplo, de todo tipo de granos. Ah, las galletas que son el vicio. ¿No es cierto? Y ahora vamos a tener, ya hemos ido trabajando en desarrollo más de algunas de quinoa, con chip de chocolate, que sea muy atractiva a diferentes mercados. Ahí vamos a producir alrededor de mil toneladas al año, esa capacidad va a tener esa planta, además de las barras energéticas, cereales y ya productos con cacao que ya habitualmente producimos, para ser nuestra planta actualmente moderna, en Viacha, con una inversión de 24.6 millones de bolivianos. De ahí, bueno, vamos a ir un poco más al sur, ¿no? Y ahí hablamos ya de nuestra planta industrializadora de productos del Chaco, va a estar ubicada en Monteagudo, con una inversión de 141 millones de bolivianos, y donde vamos a tener cuatro líneas para producir, tanto darle valor agregado a lo que es el maní, 8.800 toneladas al año. Hablamos también del algarrobo, un superalimento, ¿no?, al cual también nosotros vamos a producir harinas, sacar aceites, y no solamente eso, sino también el poder generar bebidas energéticas, por la calidad del producto, son otras 2.000 toneladas que vamos a poder procesar, unas 1.200 toneladas de diferentes tipos de ajíes, para poder llegar al consumo. Sí, también. Ajíes, sí, ¿no?, el Chaco se caracteriza, ¿no?, por tener variedades distintas del ají amarillo, ají colorado, dulce, semidulce y picante, ¿no? Entonces vamos a hacer una variedad y conjunción también de salsas, para que llegue directamente a los hogares, y también un producto de exportación. Y por último, ahí tendríamos sésamo más, ¿no?, son unas 800 toneladas que vamos a poder producir. De ahí vamos a hablar, digamos, de nuestro complejo productivo frutícolo. Ya está en plena implementación nuestra planta procesadora de frutas en Bartolina Siza, en Zapaqui, ¿no?, esta va a tener la capacidad de procesar 4.800 toneladas de fruta al año, y Zapaqui se caracteriza por ser un gran productor, productor de durazno, manzana, pera, tuna, uva. Entonces vamos a hacer tanto los néctares, los más naturales del mercado, concentrados, pulpas de frutas, vamos a hacer mermeladas, también los diferentes tipos de mermeladas más saludables, y el tema de conservas. Entonces va a ser una línea completa que vamos a tener instalada ahí prontamente. Ahí estamos hablando de 50 millones de bolivianos de inversión. Cochabamba va a tener una nueva planta, en este caso de procesamiento de piña, igual bajo la misma lógica de tener néctares, tener pulpas, pero ahí vamos a tener una tecnología diferente de lo que va a ser el deshidratado de fruta, a través de lo que va a ser el deshidratado al vacío. Entonces son 73 millones de bolivianos que vamos a invertir ahí, también va a tener una capacidad similar de 4.800 toneladas de procesamiento de piña y otras frutas que van a estar ahí en la región como tal. Después de eso tenemos una ampliación de nuestra planta de Caranavi, una planta que ya está en funcionamiento. Ahí el monto oscila a los 5 millones de bolivianos, pero va a lograr incrementar la producción a procesamiento de 80.000, o sea, por lo menos cítricos al día en esa planta, beneficiando a más de 2.400 productores de mandarina y naranja en la región. Ya yéndonos hacia el norte del país, hacia nuestro complejo productivo de frutos amazónicos, tenemos dos plantas así de punta. La primera es la de transformación de frutos de la Amazonía, donde va a haber una línea de liofilizado, donde se va a trabajar principalmente con aquellos productos exóticos de la Amazonía, pero que tienen gran aceptación y demanda en el mercado internacional, como es el azaí, el cual hemos traído, lo tenemos ahí, y que justamente vamos a seguir trabajando en lo que es la elaboración del azaí liofilizado, un superalimento que tiene los 3 omegas, omega 3, 6, 9, antioxidante, también te apoya a... ¿Esto es en polvo? En polvo, liofilizado. Directo para, eso les preguntaba, directo para el agua, para el juguito, dos cucharas. Dos cucharas, sí, es la dosis que debemos tomar ellos. Sin embargo, en la próxima ocasión vamos a venir, vamos a desarrollar un nuevo producto, que son unas cápsulas, que es un suplemento alimenticio en base a azaí liofilizado y aceite de chía. ¿Cápsulas? O sea, ¿para ponerla al jugo? No, no, para tomarlas. Ah, como una cápsula para... Lo tomas, ¿no es cierto? Y tienes también dos al día, y con eso tienes también todos los aportes de antioxidantes, omegas, más que requiere tu organismo al día. Entonces, ese producto, no lo hemos traído, porque todavía está en gestión de la aprobación de los registros como tal, pero ya está totalmente desarrollado, ¿no? Y muchos de estos productos los estamos desarrollando de la mano del Ministerio de Salud, promoviendo una alimentación sana y saludable, apoyando la desnutrición, ¿no? Como es la política que nosotros tenemos en el Estado. Entonces, tenemos esa planta, son 94.7 millones de bolivianos, que va a favorecer a todos los productores, no solamente de azaí, también de copo azul, de acerola, del cilini, que es la guanábana o la graviola, como también se la conoce principalmente. Y, por último, nos vamos al Beni, ¿no? Ahí en Riberalta, donde vamos a poner una planta muy moderna de industrialización de almendra, pero que le vamos a dar también valor agregado en el proceso de industrialización, procesando harinas, aceites, y ya entrando a una línea cosmética, también para jabones y otros productos que vamos a ir desarrollando. Ah, ¿van a entrar a ese mundo también? Sí, sí, no, la verdad que nosotros tenemos que aprovechar toda la riqueza natural, no solamente en alimentos, sino en otros efectos que podemos obtener, ya sean de la cáscara, en ese caso del coco, de la castaña como tal, ¿no es cierto? También vamos a trabajar en otro elemento, o sea, no paramos. Y estas son las nueve primeras que el gobierno nos está confiando como EVA, y seguramente este año vamos a tener muchas más sorpresas, más agradables para el resto del país. Bueno, aquí están las nueve plantas, entonces, que se van a implementar en todo el territorio nacional para diversificar los productos que ya ofrece más de 60 que tiene la empresa boliviana de alimentos. Una pregunta en cuanto a exportaciones. ¿Ya estamos exportando como EVA algunos productos? Y si sí, ¿cuáles y a qué mercado? Sí, bueno, nosotros exportamos y habitualmente, y hemos logrado eso todavía continuar haciéndolo, lo que es nuestra castaña, ¿no? Nuestra almendra, nuestra amazónica. Nosotros habitualmente exportamos este producto a lo que es Europa, porque ahí tenemos una agencia comercial, Norteamérica como tal, ¿no? Hemos llegado a Asia, sin embargo, ahora somos los únicos habilitados para exportar nuestro producto a la China, que ha sido el último mercado que hemos abierto el año pasado. Sin embargo, la expectativa para este año es ya lograr la exportación de nuestro ozaílio filizado, ya tenemos las gestiones iniciadas con Asia y Norteamérica, ¿no? Como tal, y también lo que es la quinoa, ¿no? Sin embargo, en la quinoa hay que seguir trabajando en posicionar la calidad de nuestros productos. Porque sí es importante que la quinoa hoy en día muchos países ya se otorgan el derecho de producir y exportar como tal, pero ninguna se va a comparar a la que se produce en el Intersalar, ¿no? Ahí cerca de Uyuni, los Intersalares, la quinoa real, esa tiene una calidad y hay que trabajar en posicionarla para dar el mejor, obtener el mejor precio que repercute en el productor primario que le da un gran esfuerzo para obtener este grano de oro. ¿Alguna novedad más que tengamos? Bueno, después de hablar de las nueve plantas, ¿alguna otra novedad o buena noticia en torno a...? Sí, como decía, tenemos este convenio suscrito con el Ministerio de Salud, estamos desarrollando nuevos productos, ya una vez estén consolidados, los vamos a lanzar, pero sin embargo, hablar aquí de lo que ya tenemos que son estas mieles, por ejemplo, ya especiales, que no solamente la miel como tal y es un superalimento, un energético natural, pero si a esto le agregamos, por ejemplo, una flor de jamaica leofilizada o si no le agregamos miel y jengibre leofilizado, polen leofilizado o maca con polen, estamos obteniendo un gran producto que realmente es un superalimento que basta con una concharilla al día y que tenga los nutrientes, vitaminas que requiere tu organismo para llevar el día a día. O sea, ¿ya hay con maca más incluso también? Sí, sí. Ah, tremendo. Aquí estamos viendo justamente en imágenes la stevia en hojas, nunca había visto. Ahí está, ah, este es superenergético, mira, alimento a base de miel y polen. Sí, claro, este tiene miel, polen, propóleo, jalea real y algarrobo, ¿no? La nueva línea también que vamos a sacar, pero nosotros ya lo hemos incorporado en este momento, entonces, un superenergético que también puede dar. Y tienes el néctar ahí que ya también está, ya es endulzado con miel, ¿no? Es el otro producto que tenemos. El de naranja con miel, el jugo de naranja con miel de, la verdad que es muy rico, ¿no? El sabor de la miel es, bueno, y la variedad de mieles, esas mieles de, por ejemplo, las con sabores, las untables. Sí, sí, son las mieles cremosas que vienen ya con variedad de frutos rojos y frutos cítricos y, bueno, no nos vamos a olvidar también de, bueno, ya había mencionado lo que es la stevia como tal, ¿no? que las tenemos en presentación líquida y en polvo, ¿no es cierto? Para que justamente vaya también a una población que no puede consumir azúcares y que requieren, ¿no es cierto?, de este consumo. Aquí está, justamente, ¿no? Esta es la versión en líquido, ¿en líquido? Aquí está, en polvo, que es cristalizada, ¿no? Y que... Y esta de acá es... Esta es también en líquido, ¿no? En otra presentación. Como tal, con tres gotas debería ser lo suficiente para el consumo diario y endulzar, digamos, la bebida y esta es nuestra stevia deshidratada que ya se consume bastante, ¿no? Y sin embargo, esta también es importante decir que estamos trabajando y fomentando la producción de stevia porque aquí estamos hablando de la variedad morita 2, ¿no? Este es... Nosotros habitualmente producíamos lo que es la criolla paraguaya, digamos, la común, pero ahora tenemos una morita 2 que está enriquecida ¿en qué sentido? Tiene mayor cantidad de glucósidos, de estebiol, ¿no es cierto? Lo cual le dan un mayor dulzor y que tenga ese retrobusto amargo que a algunas personas no les gusta. Entonces, esa variedad de stevia ya está trabajada en ese sentido para que tenga la mejor aceptación y ya estamos desarrollando y es base de las próximas sorpresas, ¿no es cierto? Tener ya productos lácteos y también de néctares endulzados con stevia. Bueno, como siempre, nosotros contentos de que empiecen a producirse estos alimentos y a recuperar de repente algunos alimentos que son en determinadas zonas, por ejemplo, el azaí no trascendía de la zona amazónica de nuestro país, no conocíamos por este lado. en el caso de la almendra prácticamente todo era para exportación y nosotros que producimos este alimento no nos beneficiábamos y ahora tenemos la oportunidad de ir conociendo las propiedades de estos alimentos que se producen y que históricamente se producían en Bolivia. Claro, y nuestra misión como Estado, como virus, justamente promover esa alimentación sana y saludable y por eso hablamos ya del azaí, no solamente lo tenemos como estamos viendo ahora en un producto oleofilizado que puede llegar a toda parte del país, sino también néctar de azaí y también la leche de azaí, o sea, leche con azaí. Entonces estamos viendo eso o el tema que somos la única empresa que tiene una planta de derivados que trabaja con castaña, con almendra, produciendo las galletas y otros productos que ya son conocidos en el mercado. Bien, gerente, cuando gusten las puertas de Avia ya la televisión siempre abiertas para dar a conocer estas novedades, estamos intrigados con las pastillitas que nos adelantaba ya y por supuesto nosotros siempre contentos. Claro que sí, la próxima visita va a ser justamente ya teniendo aprobados los registros de los nuevos productos que van a ver ustedes, son impresionantes, como digo, es una alianza que hacemos en el Estado para promover una alimentación sana y saludable, como bien decías, con una manera preventiva a estar sanos y combatir cualquier enfermedad. Bien, muchas gracias y felicidades, pues hoy es el día de compadres. Ah, sí, sí. Bueno, nos toca felicitarnos. Claro que sí, y en ese marco siempre hallamos a la conciencia, unidos estamos saliendo adelante, pero eso es valorizando la producción nacional, lo hecho en Bolivia, no hay mejor cosa que consumir lo nuestro, no pongan en riesgo a sus vidas consumiendo cosas del contrabando. Así es, definitivamente. Estuvo junto a nosotros el gerente ejecutivo de la empresa boliviana de alimentos, el ingeniero Javier Freire, hablándonos de estas nueve nuevas plantas que se van a construir en el país, que van a tratar diferentes productos, industrializar diferentes productos, desde la almendra, el ají, cereales, el maní, algarrobo, frutas, piña, por supuesto, también cítricos, cereales, parte de la variedad de productos, ya más de 60, que cuenta actualmente la empresa boliviana de alimentos y que van a ir incluso hablando de y empezando a producir productos que tienen que ver con la cosmetología. Así que habrá novedades y nosotros les estaremos mostrando acá en la primera edición y en Avia Yala Televisión. Avia Yala Televisión.